El tema de la reconstrucción de la presidencia municipal de Jojutla. La Secretaría de Obras del municipio informó que ya incluso llegaron los recursos para rehabilitar esta, la presidencia municipal y también el antiguo hospital civil. El titular de la dependencia, Omar Velasco, confirmó que ambas estarán a cargo del gobierno del estado. Dijo que se gestionaron recursos para cuatro inmuebles, la presidencia municipal, el antiguo hospital civil donde estaban las instalaciones del DIF. Este está aquí, que por cierto, vea usted cómo está, prácticamente en el abandono, lleno de hierba, de maleza, que ha crecido ante la falta de mantenimiento. También estaba incluida la ex estación del ferrocarril y hasta una vivienda particular. Pero de estos cuatro inmuebles, solamente dos, que es la presidencia municipal y el antiguo hospital civil, serán objeto de intervención por parte del gobierno y ya los recursos están prácticamente depositados en el gobierno del estado, el cual se encargará de estas obras. Desde marzo del año pasado, la situación la trabajamos directamente con Secretaría de Cultura Federal, con el INAH de Morelos. Pudimos lograr estas cuatro obras, una que es el ferrocarril. Aquí hago una pausa porque es importante hacernos ver que Ferrocarriles es el dueño y no podemos como gobierno meter mano. Entonces esa la dejamos fuera. La presidencia municipal y el otro que es el hospital antiguo, hospital español que conocemos, que precisamente está al lado de donde estaba la Cruz Roja. Esos dos elementos espero, estamos en los últimos trámites, el gobierno del estado va a ejecutar la obra, ya llegó el recurso al gobierno del estado, están en el proceso del proyecto como tal para que se entreguen. Espero no equivocarme y que a finales de este mes de enero o principios de febrero se esté haciendo la primera etapa de estos dos elementos, que es la presidencia municipal de Jojutla, en una etapa de proyecto que abarcará como el 50%, que lo más importante es consolidar la obra. ¿Qué es esto? Pues levantar muros que se colapsaron, las losas nuevas.